Muy pero muy buenas noches, programa especial de Navidad, Feliz Navidad por supuesto, y un programa dedicado casi enteramente a lo que significa esta festividad para todos los argentinos. Estamos atravesando momentos muy complicados, una estanflación de padre y señor nuestro que produce más pobreza y menos trabajo. Nadie pronostica un año 2019 de gran mejora en la economía. Ahora, las velas se prenden rogando que en el segundo trimestre lentamente las cosas vayan mejorando, que siga la tendencia a la baja de la inflación, el suave crecimiento del consumo y el aumento de la actividad, apoyado en varios motores como la cosecha gruesa, la potencia exportadora de energía de vaca muerta, la resurrección del turismo en todo el país. Bueno, veremos si eso se concreta y la situación política no se desmadra, pese a la apuesta permanente de los grupos más radicalizados y antidemocráticos liderados por Cristina y por Moyano. Ahí los podemos observar, ahí los tienen, en esa fotografía, en ese encuentro, no los une el amor sino el espanto por ir a la cárcel. Es que ambos saben que si Macri no termina su mandato, tanto la expresidenta como el líder camionero, será imposible que ellos vayan presos. Y alrededor de esa lucha por su libertad ambulatoria, giran todas las propuestas de llevar al extremo de la violencia todos los conflictos. Ya demostraron que son capaces de ir por todo, de tirar del mantel del sistema republicano y apostar a la destitución del presidente Macri. No hay que olvidar nunca esto. Hay que tenerlo siempre presente en todos los análisis. Pero llegó la Navidad y es imposible estar ajeno a una de las celebraciones populares más familiares de este país. Por eso, si usted me permite, quiero comentarle una de mis columnas preferidas. Hace más de 37 años que ejerzo el periodismo. Leí muchos libros, muchos diarios, entrevisté gente sabia y conocí lugares que me dejaron muchas enseñanzas. Pero debo confesar que mientras más aumento mis saberes, menos certezas tengo. Una de las pocas certezas que me atrevo a defender es que nuestros hijos son lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo que más felicidad nos produce? Verlos nacer, verlos crecer y ni me quiero imaginar lo que debe ser verlos multiplicarse y hacernos abuelos. De eso, bueno, saben algo mis viejos, que esta semana cumplieron 65 años de casados. Ester y mayor ya son 8 veces bisabuelos, con Eliana, Ezequiel, Uriel, Yael, Joab, Jonathan, Sofía y Eitam. Eso yo todavía no lo experimenté porque mi único hijo, Diego, recién tiene 29 años y está tan enamorado como yo de la aventura de ser periodista. De utilizar este maravilloso oficio para conocer, para curiosear, para investigar y para acomodar a los incómodos e incomodar a los cómodos. Que Diego haya pasado de ser estudiante de periodismo a periodista respetado me produjo una de las mayores felicidades de mi vida. Un yacimiento de alegría que yo ni sabía que tenía. Su nacimiento como hijo y su nacimiento como periodista es por lejos lo mejor que me pasó en la vida. Debo ser agradecido porque desde lo profesional vivimos momentos muy, pero muy especiales. ¿Se acuerdan? Aquel Martín Fierro. No es habitual que el padre y el hijo sean premiados en el mismo momento en el Martín Fierro, en distintos rubros, el mismo año. Eso fue en el 2018. Ahí estamos con la estatuilla y con la revistita de Aptra. Y tampoco es común, insisto, que ambos hayan recibido el diploma de honor en los Conex, en diversas disciplinas. Ahí está también la posibilidad del recuerdo. Es mucho más de lo que soné. La verdad que ahí está. Por eso soy un eterno agradecido a la vida. Me siento bendecido y no puedo pedir más. Fíjense que en los Conex yo lo gané dos veces, el diploma de honor, por supuesto. Dos veces, porque eso se entrega cada 10 años. En 10 años lo gané en dos ocasiones y en la segunda esa distinción también la recibió Diego. No puedo pedir más. Ahora Diego tiene su propio programa aquí en la pantalla de TN, que no casualmente se llama Ya Somos Grandes, y tiene un excelente respaldo de las audiencias. Casi todo lo demás son anécdotas. Van y vienen. Te dan energía o te quitan. Pero no son fundacionales como la relación entre los padres y los hijos. Ese vínculo es de acero. Es una fábrica de esperanza inagotable. ¿Se puede explicar racionalmente esa felicidad? Es muy difícil, pero para empezar creo que procrear, generar vida, aportar a la cavidad del amor de una pareja y prolongar la descendencia por los tiempos de los tiempos, es en sí mismo el mayor de los milagros. No descubro nada, ni pretendo descubrirlo. Digo que ese amor que se revela cuando ellos nacen, insisto que es un manantial desconocido hasta ese momento. El amor por los hijos tiene una potencia inigualable. Uno es capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Es lo único en la vida que se ama más que a nuestros padres o que a nuestra pareja. Es lo único en la vida que se ama más que a uno mismo. Es uno mismo en el mañana. Sangre de nuestra sangre, vida cotidiana, gestos, genes. Verlos crecer es una felicidad cotidiana. Aprender a ser padre es una experiencia de una riqueza extraordinaria. Ensayo y error. Poner todo el amor, pero sin asfixiar. Ayudarlo a cruzar todos los puentes, pero sin cruzar por él. Empujarlo, pero no reemplazarlo. Transmitirle valores con el ejemplo, pero sin bajarle línea. Ni apelar a la moralina del dedito levantado. Yo siempre le digo a mi hijo lo mismo que mi viejo me dice a mí. Cuídate, cuídate por favor. Que si no te cuidas vos, ¿quién te va a cuidar? Es un ruego, ¿no? Casi un rezo. Un padre nuestro que estás en la tierra. Cuida a mi hijo. Protégelo. Permitile crecer y permitime estar en la tribuna para alentarlo desde cualquier lugar. Permitime ver su desarrollo y ver su luz que me ilumina. Ay, aquí en este libro, cuídate changuito, contamos que mi fantasía era convertirme en una suerte de Guillermo Barro Esqueloto y levantar los mejores centros para que él convertido en su ídolo Martín Palermo los cabeceara a la red, ¿no? Y después darnos un abrazo de gol, que es lo más lindo de las tardes de la bombonera. A veces creo, mire, que ir a la cancha es una excusa para darnos abrazos profundos, emocionados. El desafío es ayudarlos a ser mejor que nosotros, con más cabeza y más corazón, con más ética y más sonrisas. Que sean valientes, generosos, divertidos, creativos y que aprendan a disfrutar intensamente los momentos de felicidad. Que sepa que se gana y se pierde, que mucho, no todo, pero mucho depende de nuestro esfuerzo, de los huevos que pongamos, de nuestro sacrificio. Son tiempos difíciles para ayudar a crecer a nuestros hijos. Son tiempos llenos de acechanzas y temores con muchos miedos. Miedo a que les roben, a que tengan un accidente, a que se droguen, a que se aburran y no encuentren su camino. Y el miedo más terrible, a que no sean felices. Está absolutamente probado que las cosas materiales que les podamos regalar, nos van a poner contentos y van a estar muy agradecidos. No sé, una pelota reluciente, una playa aunque sea usada, una bicicleta medio pelo, lo que sea, va a ser bienvenido por ellos. Los llenará de alegría, pero la felicidad máxima es cuando nos entregamos nosotros. Cuando ponemos el cuerpo y toda nuestra piel, cuando somos padres presentes y vamos al acto en la escuela donde él hace de San Martín y nos disfrazamos de lo que sea en la fiestita del jardín, o cuando los llevamos a los entrenamientos de fútbol o de básquet, ese tiempo compartido vale oro. No tiene precio porque jugamos con ellos a juegos que inventamos juntos. Confieso que me gusta, me gustó siempre leerle en voz alta y sobreactuando un cuento una y mil veces, yo solía dormirme antes que él, igual que cuando hacíamos luchitas arriba de la cama y yo me derrumbaba de cansancio. Siempre digo que una mesa de ping-pong en el medio del living me permitió medir el crecimiento de Diego. Al principio, mientras él aprendía, yo me dejaba ganar para que no se desmoralizara. Después los partidos ya eran parejos, de hacha y tiza. Yo ganaba y daba la vuelta olímpica alrededor de la mesa y cantaba la marcha del deporte que él aprendió por eso. Y cuando él ganaba, relataba el triunfo como una transmisión de radio. Pero jamás olvidaré cuando me di cuenta que en determinado momento era Diego el que se dejaba ganar al ping-pong para no humillarme a mí. Me miré al espejo, lo miré y dije, o yo me estoy poniendo viejo o el changuito creció, o ambas cosas. La Navidad, mire, es muchas cosas, según el cristal religioso, histórico, cultural con que se mire. Yo ya le dije que no soy muy creyente, que soy más bien agnóstico como buen periodista, pero que admiro y hasta envidio a los creyentes, a la gente de fe. Pero creo que la Navidad, en su primer y en su último contenido, transmite en el mismo valor y concepto del nacimiento, del génesis, del comienzo. Por eso la Navidad es tan fuerte, por eso conmueve tanto. No es un momento más en la vida de las personas, es el comienzo de la vida, el nacimiento, el origen. No importa cuál sea la religión que profesemos, si es que alguna vez profesamos alguna. Navidad es nacimiento. Y como le dije al principio, no hay palabra superior ni mayor milagro. Ese gigantesco océano de amor interminable se resume en nuestros hijos. Que todos nuestros hijos, los de nuestra familia, los de nuestro país, sean muy felices y que nazcan tantas veces como sea necesario hasta que sean felices. Ese es mi deseo para todos nosotros y para todos ustedes. Por eso brindo, Feliz Navidad. Feliz Nacimiento. Obviamente le decía que se trata de un programa muy especial y además de esta columna atravesada por el tema de la Navidad, tenemos un regalo, una especie de regalo, un obsequio para ustedes y para nosotros. Porque vamos a compartir un cortometraje, un trabajo realmente extraordinario en su calidad técnica, realizado en la factoría de Juan José Campanella, no por Juan José Campanella, pero sí en su productora. Un trabajo maravilloso que es la historia de Yang, que tiene que ver con la eterna lucha contra la discriminación. Y mucho más cuando esa discriminación se ejerce sobre los chicos. Lo invito a que lo veamos, nos va a llenar el corazón de alegría y es un aire de esperanza en esta Navidad. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no los conservadores, los de derecha. Mira, si vos hubieras trabajado como yo en esto, te hubieras encontrado con gente de todos los partidos, abrazándonos mujeres de distintos partidos por esta ley. No somos de izquierda todos, yo estoy más cerca de la izquierda que no, pero estuve abrazada gente con la que no me hubiera abrazado políticamente. Y otros me han abrazado a mí que tampoco me hubieran abrazado. Pero ahora voy a la pregunta. Quería aclarar esas cosas porque si no quedan dando vuelta y parece que yo respondo... Con todo respeto, vamos a hacer todas las aclaraciones que cada una de ustedes quiera. Esta ley es transversal absolutamente en todos los partidos. Hay mujeres de ultraderecha, hay mujeres católicas por el aborto y hay mujeres de izquierda. Y hay hombres también de todos los partidos. ¿Qué va a pasar si esto no se aprueba? Lo que te dije. Hay gente que va a tener que llevar sobre su conciencia la muerte de todas las mujeres que serán las poquitísimas que crean, no me importa, las que a ustedes les parezcan. Pero no solamente es la muerte, es la destrucción de úteros, las cruentas situaciones que pasan después de esto. Las mujeres desangradas, todo eso tiene que ver con... Es la consecuencia de no aprobar la ley, va a ser eso. ¿Por qué? Porque si vos me decís, ah, y si la aprueban van a morir embriones, la mujer se va a hacer el aborto igual. Entiéndanlo. A menos que las metan presas nueve meses, el aborto, lo que proponen los otros, no hay ninguna posibilidad de que la mujer no se haga el aborto. Porque se lo viene haciendo, porque se lo hizo siempre, porque se lo seguirá haciendo con el método que sea. Entonces, a ese embrión, sea vida humana, no sea vida humana, yo tengo mi concepción, otro tiene otra, no lo van a poder salvar. Lo que tiene que decidir el Estado es si salva o no a la mujer y al luto de la mujer. Le digo al peronismo, ¿le puedo hablar una cosa al peronismo? He escuchado a muchos peronistas decir que la base del peronismo auténtico está a favor de la vida. Tomás Eloy Martínez, en Santa Evita, te describe el aborto que se hizo Eva Perón, las consecuencias tremendas médicas que tuvo, y en parte se supone que el cáncer de úteras, según la investigación de Tomás Eloy Martínez, tiene que ver con ese aborto. Entonces, el peronismo también tiene que hacerse cargo de esto. Ya se hicieron cargo casi todos los partidos, pero el peronismo tradicional, que es el que ha estado más cerca de muchas de las cuestiones sociales de los hombres y mujeres, está mirando para cualquier otro lado. Y no está mirando su propia historia. Me parece que también a ellos me gustaría hablarles. Interesante. Le hago la pregunta al revés y haga todas las aclaraciones que quiera. ¿Qué pasa con esto si finalmente es aprobado y si finalmente se despenaliza el aborto en la Argentina, doctora? Bueno, vuelvo a reiterarlo. Si se despenaliza el aborto y se facilita, porque me parece que lo que hay que tener en cuenta es que aquí se está estableciendo un derecho absoluto de la mujer de abortar en las primeras 14 semanas y luego también, por algunas causas que se establecen, hacerlo hasta el momento prácticamente del parto. Esa situación generaría, además, como está establecido en la ley, una obligación del Estado de proveer este aborto. Yo creo que en ese caso tendrían que modificar la Constitución Nacional y las leyes, por lo menos el Código Civil, que dice que el comienzo de la persona humana es desde la concepción. Lo acaban de aprobar y ha empezado a tener vigencia hace muy poco, por lo menos para ser consistentes, para ser congruentes con lo que se sanciona. Hoy, un constitucionalista, profesor de Derecho, Zagüez lo decía, estamos en un sistema esquizofrénico de legislación, porque por un lado protegemos la vida del no nacido desde la concepción y por otro lado despenalizamos y además establecemos un derecho subjetivo a abortar. En este caso, supongo que en alguna situación específica se podrá plantear alguna acción judicial para la defensa del no nacido, que en la ley no hay ninguna, ninguna protección, olvidando el artículo 75, inciso 23, que protege al niño desde el embarazo. Y lo que es más grave todavía es que, según estuve leyendo en los dictámenes que se aprobaron, se prohíbe la objeción de conciencia institucional, los idearios. Así que a una organización que, supongo también a los médicos de la Academia de Medicina, que han dictado, han emitido un dictamen muy contundente a propósito del juramento hipocrático que hacen los niños, también serían obligados, si pertenecen a una institución que dicen, nosotros consideramos que acá hay vida humana y la tenemos que proteger, no vamos a hacer un aborto. Bueno, estos médicos agrupados en un instituto de esta naturaleza no podrían mantener su objeción. Esto, por supuesto, va a dar lugar a varias acciones judiciales y yo creo que en la Corte Suprema los van a ganar. O sea, la declaración de inconstitucionalidad, cree usted. Sobre todo en este aspecto. En el otro, la dificultad es que alguien tendría que presentar un caso específico en protección del niño no nacido, ¿no? Porque, si no, digo siempre, es el más desprotegido de todos. Y volviendo a lo de Bobbio, ¿no? Lo extraño es que no se proteja al más débil. Es el más débil entre los débiles. Cualquier niño, en estado hasta de calle, puede huir si alguien lo va a atacar. Un no nacido en el vientre de su madre, si su madre lo decía recién Claudia, ¿no? Si la madre decide abortarlo, no tiene salvación. Entonces, por supuesto, ¿qué es la solución que proponemos muchos? Y es que se cuiden las dos vidas. No solamente con educación sexual, sino amparando las situaciones muy variadas en que una mujer puede sentir que tiene a alguien que no deseó. Alguien que está dentro de sí y no es ella misma. Porque es una persona diferente a la madre. Entonces, yo comprendo todas las situaciones. Jamás le diría a una mujer que pasó por esta situación un reproche. Pero comprenderme parece que no es lo mismo que justificar. Y más aún, si hubiera otra manera de proteger al no nacido que fuera, sin incriminación penal, la firmo ya mismo. El punto es que el proyecto y el dictamen que se ha aprobado establece un derecho subjetivo, protegido por el Estado, proveído por el Estado para suprimir la vida naciente. Y esto me parece que es inconstitucional, que es inconvencional y que además lo es, porque cuando se tomaron estas decisiones legales y convencionales, se hizo en base a una cosmovisión científica. En el 73, cuando la Corte de los Estados Unidos emitió el fallo Roe vs. Wade, dijo que ellos, los miembros de la Corte, no tenían por qué resolver cuándo comenzaba la vida. No estaban en condiciones de saberlo. Desde 1973 ese fallo. Bueno, hoy la ecografía nos lo dice, ¿no? Clavea, desde que empezaste a participar con mayor intensidad en las campañas para que se despenalizara o se legalizara, como le llamas vos, el aborto en la Argentina. Contame, ¿qué cosas más te han conmovido? Ya estoy hablando no del tema específico, sino de todo lo que rodea. ¿Qué cosas realmente han logrado conmoverte personalmente? ¿Y qué cosas te han producido un rechazo visceral? Mirá, por un lado me conmueve mucho la unión que hay entre mujeres de muy distintas ideologías. Pero también me conmovieron muchos casos específicos. Cuando recién María Angélica decía, siempre hay que elegir al más débil, yo elijo a la chica de Salta y a la chica de Mendoza que no las dejaron abortar violadas por sus padrastros, antes que el embrión. No tengas duda. Me pueden juzgar, pueden decir que soy una asesina, lo que quieran, pero yo elijo a esas dos niñas. Esas dos niñas que las violaron los padrastros y que no las dejaron abortar porque esas provincias no aceptaron el protocolo. A mí eso me hace llorar. No el embrión de esas chicas. Me hacen llorar esas chicas. Esas dos niñas de 12 años en Mendoza y en Salta, violadas por sus padrastros, que alguien dice, hay que proteger al niño por nacer, y no las atendieron a ellas. ¿Vos te parece que hay alguien que merezca más que uno se preocupe por ellas que esas dos niñas? ¿De verdad el embrión, te parece, Alfredo, que merece más ayuda que esas dos pobres chicas a las que sus padrastros violaron en estados, en casas donde sus madres o no pudieron, o no quisieron, o no supieron cómo evitar eso? ¿A vos te parece que yo puedo sentir más pena por un embrión que por la señora Acevedo que murió de cáncer, porque no le quisieron dar la medicina para el cáncer porque se iba a morir un embrión que llevaba adentro feto o bebé, como lo quieras llamar? ¿A vos te parece que el más débil era ese embrión o la señora Acevedo que murió de cáncer y también murió su bebé porque no pudo nacer? Porque la señora Acevedo murió de cáncer. Un caso paradigmático en la Argentina. ¿Sabés cómo me emociona a mí eso? ¿Sabés lo que yo daría por poder ayudar a todas las niñas de Salta, la provincia de la Argentina que tiene más muertes por abortos, a todas las niñas de Mendoza y a todas las señoras Acevedo, a la que hubo una persona que creyó que iba a ganarse el paraíso y el cielo de su Dios y se creyó más que todos nosotros, interpuso una demanda o un médico que se puso a decir desde su perspectiva de Dios que esa mujer no debía recibir el tratamiento de cáncer? ¿A vos qué te parece? ¿Sabés las veces que yo lloré leyendo esos testimonios? Testimonios de amigas mías donde me cuentan cómo fueron de sala en sala pidiendo un aborto porque su hijo ya estaba condenado a morir antes de nacer y no se lo daban. ¿Cómo se desangró en su casa después de que le dieron las pastillas? Eso a mí me emociona muchísimo y eso me impresiona. Vos me decís qué me pasa del otro lado, me impresiona que la gente del otro lado no puede impresionar. Yo me conmuevo con un embrión, yo me conmuevo, pero me conmuevo más con esto. Lo que no puedo creer es que ellos elijan un embrión a estas dos niñas, por ejemplo. No lo puedo creer. Bueno, yo no elijo, no hago esa opción y creo que muchísimas personas no hacen esa opción. ¿Y qué solución les das? Porque tiene una solución. Probablemente, no sé, no conozco al médico, pero probablemente el médico no ejerció bien su medicina porque ese es el caso del doble efecto. El médico no quiere matar a nadie, el médico quiere salvar a la madre y entonces le da un remedio como pasa en muchos casos en que la persona está cursando una enfermedad terminal y tiene dolores terribles y le dan morfina para que no sufra ese dolor. Le dan la morfina y la morfina acelera la muerte. El médico no quiso la muerte de la persona, quiso evitar el dolor. Bueno, ese caso que usted plantea exactamente se podría haber resuelto así. Se le da el remedio a la madre contra el cáncer y eventualmente va a morir el niño. Pero alguien objetó dar el remedio y no se lo dieron. Pero lo hizo mal el médico. Lo que queremos es una ley que no le permita a los médicos hacer eso. Pero eso está contemplado hoy en el Código Penal. Sí, pero no lo hacen. Eso es otra cosa distinta. Entonces yo te diría que una cosa es la protección de la madre. Estoy en primer lugar en protección de la madre porque una madre que muere puede dejar un niño en desamparo. Desde luego que sí, aunque naciera el niño. Pero en este caso era perfectamente solucionable. Qué lástima que no lo solucionaron. Bueno, pero con eso vas a consagrar. Supongo que habrás visto igual que yo y también me conmovieron, ¿no? Chicas muy jovencitas diciendo felices vamos a abortar. Vamos, he oído esto. No, no he visto. Jamás vi una chica decir felices vamos a abortar. Vamos a abortar en manada. No, no lo he visto. María Angélica, sinceramente no lo he visto. No lo creo. Bueno. No lo creo. Yo creo que son las mentiras del otro lado. Después Adriana va a poder hablar seguramente de eso. No existe una mujer que esté en su sano juicio que diga feliz, feliz voy a abortar. No existe. No nos quieran hacer creer eso. No es así. Yo les agradezco de verdad que hayan venido y que hayan tenido un debate no tranquilito, con pasión, con energía. Yo respeto mucho y te pido disculpas porque yo soy muy... No, 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 me parece que a ninguna le ha faltado el respeto a otra y han discutido con apasionamiento. Y desde luego... Es un tema que genera pasión. ...que siempre peso, que considero que la gente obra de buena fe. Eso desde ya. Y he dicho que comprendo a la mujer. Ahora, comprender no significa justificar prácticas que la ciencia han dicho. Nos tenemos que ir. Me tengo que ir, pero por suerte se han podido expresar con mucho tiempo, sin interrupciones, y cada uno decir lo suyo. Muchas gracias de verdad por haber venido. Siempre nos preguntamos, ¿conviene invertir en ladrillos? En cualquier momento económico, es el mejor resguardo de nuestro capital. Asesorate con Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. No podés estar en todas. Necesitás Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Acá te siento, latiendo conmigo, sintiendo tu energía día a día, que va creciendo, llenándome de vida, como nunca antes lo había sentido. Acá estamos. Acá crecemos. ACA Salud. Cobertura médica integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger. Compromiso profesional. Asegurate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador, la segunda. A veces para ganar, más vale jugar la de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera puede entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Con Naranja. Comprá en todos los super e hiper del país. En plan Z. Tres cuotas cero interés. Todos los días, todo el año. Aprovechá este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. SancorSeguros. Detrás de la sonrisa de Mariana. Y la de más de 5 millones de asegurados. En Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian. Los pacientes también. Cienza. La salud es nuestro compromiso.